¿Alguien tiene o quiere identificar algunas amenazas? Yo directamente. El mayor problema que ha tenido este proyecto ha sido claramente nuestros problemas de comunicación interna. Nació con entusiasmo de los que estuvimos tirando del carro. Aparentemente este equipo tenía una cierta dimensión. Esta dimensión fue disminuyendo. No sé por qué razón se fueron quedando entusiastas por el camino. Pero lo más grave de todo es que creo que todo lo que se ha hecho durante un año, lo que se ha hecho y lo que se ha conseguido, sea mucho o poco, podría ser más, o sea, incluso sin entrar a valorar, sin valorar, lo que se ha hecho no ha llegado al conocimiento de todos los participantes de la FEC. Y este es el verdadero punto débil. O sea, nuestra vía de agua bajo la línea de flotación es la dificultad de comunicación interna. A mí me produce escalofríos, malestar, un poco de vergüenza, no lo acabo de entender, no sé muy bien qué es lo que está pasando. Estamos haciendo algo para alguien a pesar de... Es muy duro, ¿eh? Una pregunta, Lilo, Ricardo. Efectivamente, el problema de la comunicación como debilidad y la pregunta que me hago es ¿Es porque no nos interesa? ¿Porque no sabemos comunicar? ¿Porque no queremos escuchar? ¿O porque... ¿Por qué? Perdona, Billy. El problema del por qué podemos ahora intentar... El problema es que, de por sí, esta falta de comunicación, sea por la razón que sea, es lo que realmente ha lastrado el proyecto hasta que ahora mismo está prácticamente supergido. O sea, habrá que reflotarlo. O sea, es un proyecto que en este momento no está a flote. Hay que reflotarlo. Y se ha hundido exclusivamente porque no hemos sido capaces de comunicar. La razón, vamos a ver si a alguien se le ocurre el por qué. No quiero, ¿no? Porque es que realmente este proyecto que a mí siempre me ha parecido, y nos hemos estado tirando de él, nos ha parecido un proyecto interesante, importante. En 40 años es la primera vez que el camping sale a flote. Hemos estado como las lombrices bajo tierra sin que nadie se nos entere. Así ocurre que la imagen que tenemos en España es totalmente desconocida. Se hace el primer esfuerzo. A todo el mundo le parece importante. Estamos en una casa de entre un 2 y un 3% en España de campistas de la población nacional. Cuando otros países están en el 40%. Estamos hablando de crisis. Estamos hablando... Y tenemos ahí un mercado increíble que la única cosa que hay que hacer es explicarles lo maravilloso, lo fantástico, lo increíble y lo que no tienen nada que ver los campings que son con la imagen que tienen. Y de repente parece que hay una falta total de interés incluso para enterarse de lo que pasa. Yo creo que ya casi he dicho todo lo que tenía que decir porque todo lo demás es proyecto, es adelante. Pero si tenemos que aprender algo del pasado, si no solucionamos ese problema, creo que tendremos dificultades. Teníamos unos aprendizajes que tenemos que incorporar la palabra. Tenemos unos aprendizajes, es una debilidad identificada. Yo os comento que durante el aprendizaje identificamos que la mayoría de los problemas se producían precisamente en que hay unos hubs, unos puntos de colección que son las asociaciones y decidimos puentear la comunicación a través de campañas de e-marketing identificando a todos los campings. Y entonces ya directamente la comunicación saltaba, iba de confederación a todos los campings. A pesar de todo, esa comunicación no ha resultado plenamente. O sea, que no lo habréis hecho todo lo bien que creíamos o a lo mejor es que estábamos hablando con todo el mundo y solo había que hablar con los suscriptores. Sí, yo quería decir que corroborando lo que dice Ricardo en cuanto al tema de falta de comunicación, posiblemente esa falta de comunicación también ha hecho de que los que tenían que comunicar no nos han ilusionado con el proyecto. Yo creo que ha faltado esa comunicación, y me hice ilusión en el proyecto de los que tenían que comunicar, o por lo menos en hablo general, lógicamente. Entonces... Todos los viernes, este señor y yo teníamos, bueno, precisamente el local de Skype y eso es agobiante. Sí, no, en nosotros no nos ha llegado nada. No nos ha llegado nada en todos los programas. Yo me di de alta. Para recibir la información, a mí al principio del proyecto me mandaron un e-mail para que me dieran de alta. Me di de alta, me dijeron que ok, que me iban a ir mandando periódicamente la información y no he recibido esa información. Ni una sola vez. Corréjame si me equivoco, en un momento dado le pedimos a John que nos identificara no los info, sino todos los e-mails de todos los campings y personas que formaran parte de toda la empresa, que yo diría hasta el recepcionista si era posible, los e-mails. Esos e-mails fueron imputados a una base de datos, en este caso era el programa, ya no recuerdo cómo se llama, pero el MailChimp, porque era el más barato, esta gente no ha más que ido a lo más barato, y tu e-mail está ahí. Ahora podríamos mirar, pero eso es una cosa que me preocupa, porque yo voy a ver los ratios de apertura y seguramente tú no has abierto el e-mail. Pero no lo puedo abrir si no me llega. Esa es la cuestión que realmente tenemos que analizar. Porque yo te garantizo que era jefe de este tema. No, 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 a mí me llegaba como a cualquier otro socio. A mí me llegaba como a cualquier otro socio. No, no, pero no, a mí tampoco. Yo no he recibido de haber recibido uno o dos, y yo abro todos los e-mails. No me puede decir nadie que no abro... Pero estuve un tiempo recibiendo tu blog y un buen día dejé de recibirlo. Hasta el otro día que me di cuenta, en una quinita dice, si quieres, porque entraba yo por otro lado, y dice, darte de alta. Pero, ¿y quién me ha dicho que me dé de alta? Ya me he dado de alta, ya se lo recibo. Mi blog es personal y es para suscriptores. Quiero decir, hice al principio un ejercicio de intrusión, luego tienes una opción de darte de baja, a ver si has tocado de baja. No me he dado de baja, nunca. No me he dado de baja. Lo que no he hecho antes de... Y disculpame, pero yo soy adentro personal. Yo no soy confederación, yo soy federación. No, también, pero... Yo soy un blogger. Pero, efectivamente, una de las cosas que hice fue coger los 28 emails que hay en el camping amarino, los 28, y darlos de alta en el sistema. Yo no, se los di al técnico que se ha ocupado de esto, más que nada para que cuando pueda hablar con alguno de mi familia o de los empleados del camping, supieran que eso estaba pasando y no le sonara chino. Pero bueno, eso lo identifico como una oportunidad de incorporar incluso como una tarea, de que en el sistema de envío de email, que es un canal de comunicación, más. Tampoco se ha hecho un estudio real, no se ha estudiado el mundo del camping. ¿Se sabe cuántos campings no tienen ordenador en recesión? ¿Se sabe de los que sí tienen un ordenador en recesión los que no usan un programa adecuado de gestión de camping? ¿Se sabe de una cosa? Yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que me acabas de decir. Pero utilizando palabras de otros, hay que invertir los esfuerzos en aquello cuyo retorno justifique la inversión del mismo. Lo que quiero decir que, primero, y vuelvo a darte mi opinión personal, los que no utilizan un programa de camping o si lo utilizan o no utilizan internet, creo que ya están tipificados como que no son demasiado pro-confederación, porque, vamos, ellos no nos han puesto la etiqueta. Igual que te digo que hay 11.000 campings en Francia, decimos que 3.000 son campings y los otros 9.000 son cosas. Por eso... ¿Eh? 5.000. 5.000 son campings. ¡Ah, les he elevado el nuevo plasmado, eh! Por eso, a donde quiero ir... Tú no te has dado un interés, por ahí. A donde quiero ir a llegar, es que posiblemente no hay más cera que la que hague. Y a todos los eventos vamos siempre los mismos. Exacto. Somos 100, no somos 1.000. En teoría somos 1.000. Pues no somos 1.000. Bueno, pues a lo mejor hay que hacerlo en de 100. Pero no estoy de acuerdo con eso, porque esto no era una cosa que iba solamente a las personas que vienen a las reuniones habitualmente, sino que realmente era un reposicionamiento del sector camping que debía haber incluido y haber encontrado la manera de llegar a esas otras personas. Entonces, la expectativa era que teníamos una imagen cutre y teníamos que cambiarla. Como las acciones de estos señores no han ido en esa dirección, mucha gente se está descolgando del tema. El proyecto está cerrado y descolgado. Bien, pero ¿por qué? Y estos señores no forman parte... Bueno, ¿por qué? Porque todo contrato tiene una fecha de inicio y una fecha de caducidad. El 15 de septiembre acaba el contrato. Vamos a... La evaluación que nosotros podamos hacer sobre los contratistas en este caso es un ejercicio también de evaluación para saber si se renova o no se renova y además un ejercicio para saber si identificar las oportunidades o lo que se ha hecho mal, las amenazas y en todo caso a la hora de hacer el pliego de condiciones de lo que podía hacer el siguiente. Pero una cosa sí que está clara. La Federación Española no va a continuar manteniendo este proyecto. Bien, pero vamos a ver. El hecho de que los campings se hayan descolgado del proyecto va en función de los resultados de esta campaña. Es cortoplacista. Pero bueno, vamos a ver. No cortoplacista. Es decir, yo si voy a un sitio y veo que lo que se está pagando no da buen resultado yo me quito del medio. Oye, vamos a ver. Y más, si soy un camping pequeño tengo pocos recursos económicos tengo poca experiencia en determinados campos que aquí estamos 100.000 personas de todas las clases y todos los colores. Si hubiera habido realmente también un retorno de la información que como están diciendo que no ha habido de ciertos señores debieron de dar oportunidad de otro tipo tener una persona encargada no la Federación sino las personas encargadas de eso. No, 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 sí la sabíamos la sabíamos pero no hemos recibido entonces si yo tengo una idea o el otro señor tiene una idea le parece poder comunicar esa opinión y se hubiera hecho que los campings... De hecho, seamos sinceros la de la idea del día del camping la primera en ponerla fuiste tú. Sí, bueno se puso en una reunión allí entre los campings de la Corte Europea pero a mí me consta que llega saliendo de ti fíjate que es curioso la vida la reivindicación de la comunicación y las oportunidades nacen desde donde menos no lo pensamos cuando gestionamos nuestros negocios solemos decir que la identificación de oportunidades no la vemos los que están en primera línea trabajando a lo mejor con el cliente y esa retroalimentación no se ha producido correctamente ni siquiera a la hora de imputar ideas la tuya fue recogida de casualidad y no de casualidad sino porque era muy buena pero hay muchas más ideas que se han quedado en el tintero y luego el retorno de la comunicación de lo que serían los factos estos los capos o los prescripting o tal no se ha hecho correctamente con lo cual desde luego si se continuara en un proyecto de comprobación que ya digo que no puede estar abarrado por asociaciones que ya tienen sus propios cometidos sería una de las tareas o de las necesidades a solicitar como pliego de condiciones entiendo yo la verdad que me produce un malestar terrible y ahora me siento pues no sé francamente casi físicamente mal de que hay gente que no estuviera recibiendo la información se ha hecho yo no lo he hecho con lo cual cualquier cosa que no haya hecho yo con mis manos no respondo absolutamente de nada ni de nadie pero sí sé las instrucciones que he cruzado y las veces y lo que he estado encima del tema se ha pedido a las asociaciones a todas las asociaciones reiteradamente más de una vez con una dificultad para que hubiera un retorno los correos electrónicos de todos sus asociados al principio los primeros lanzamientos que se hicieron venían rebotados un número importante pues claro arrancamos como base la base que teníamos en la FEC de correos electrónicos venían rebotados cantidad de correos que no estaban correctos si aquí hay alguien que sea quien está en contacto con Oscar Monedero de las asociaciones sabrá la cantidad de veces que nosotros hemos insistido pidiendo los correos entonces se supone que las asociaciones nos han dado todos los correos se supone déjame acabar el momento por favor se supone que nos han dado todos los correos los correos no vienen rebotados con lo cual se supone que los correos son correctos si hay correos que no tenemos no es la federación no tenemos ninguna facultad para para detectar que esos correos faltan se han pedido las asociaciones todos los que se han pedido se han estado mandando y no vienen rebotados quiero decir que son correctos entonces ¿por qué hay gente? ¿por qué hay personas? ¿por qué hay campes que no los recibían? se me escapa comentando que he recibido el correo me han dicho que me apunte el tema es que he recibido no, no, no son las dos cosas distintas el blog de Billy es otra cosa con respecto a esto recibí de una señorita una llamada de teléfono me mandó el correo electrónico me dijo que lo rellenara lo rellené lo envié recibí la confirmación de que la había recibido y me dijeron que a partir de entonces cada tiempo iba a recibir una información que no la he recibido Ricardo así es sencillo pero si no se pedió nunca si no se han dado directamente no entiende este proceso bueno pues eso no sé a qué se refería de todas formas creo que nos estamos perdiendo un poco porque yo no he intentado para nada decir que sea problema de la federación creo que se estaba pagando a unos señores una importante cantidad de dinero por hacer un trabajo sí, pero esos señores si tenían si los correos se los aportábamos nosotros si nosotros se los dábamos y ellos no los podían inventar ya, ya pero también podían haber controlado los resultados no, no, no ni ellos ni nosotros esos controles están esos controles están y yo los tengo verificados en las confcal de los de los de los viernes veíamos la cantidad de suscriptores la cantidad de aperturas no aperturas y tenemos las métricas semanales no sólo de las aperturas de MailChimp sino de los likes de Facebook de la cantidad de gente que ha entrado en las páginas web de los contenidos que han salido en prensa escrita y no escrita etcétera etcétera yo sé que todas las claves han sido entregadas a Oscar Monedero las claves de las herramientas ahora mismo le estoy preguntando que me diga si tiene las claves de MailChimp para revisar si tu correo está más que nada es una cuestión ya puramente técnica pero no creo que sea el punto fundamental sí que es verdad sí que es verdad que para mi gusto la cantidad de envíos que se hacían creo recordar que unos 700 con una rápida apertura de 18 no era suficiente pero bueno esto es la retroalimentación del ejercicio yo puedo hacer muy bien en el trabajo y luego no decir a la Lucía y a más de uno y Lola te lo pidieron a ti de toda la rubia valenciana ¿verdad? hablaba directamente con verdad le pasaste toda la base de datos ¿alguien sabe de qué correo estamos hablando? ¿tú lo recibes? ¿alguien no sabe de qué correo estamos hablando? bueno yo no sé de qué cuestión vamos a hablar porque no eran miembro de la confederación Billy yo no sé si con el con el programa de mailing se puede chequear cuántos correos van directamente a la bandeja de spam si si tienen configurado ciertos ciertos filtros y demás a lo mejor simplemente te quiero decir que a lo mejor el fallo está ahí no me da igual donde estén pero yo los de Pablo lo reviso antes de borrarlo creo creo que lo de si se reciben los correos o no eso es una cuestión técnica que no es que no es para que perdamos mucho tiempo no ninguno pero es que es uno de los más graves de la de la falta de implicación por parte de los campings a mí se me ocurren dos o tres motivos uno es que de alguna manera los que estábamos cuando se decidió crear la confederación y demás obligamos a todos los socios de las asociaciones en este caso a todos los socios de Andalucía los metimos en el proyecto a lo mejor alguno no quería estar pero los metimos a todos y alguno dice bueno méteme pero no me digan nada me parece muy bien hace lo que sea para comer la reputación de la imagen del camping y demás pero yo no no me pida mi esfuerzo ni colaboración ni nada que eso oye fantástico luego otra cosa que hicimos creo que hubo un criterio pero que a lo mejor fue un fallo es que no nos costará el dinero que no nos costará el dinero personalmente a cada camping no es lo mismo ir a clase y que te cueste dinero que ir a clase y que sea gratuita entonces a lo mejor ahí nos hemos deslocado con el tema de los cursos con el tema de que no haya costado el dinero a cada camping que haya dicho oye cada camping que ponga 300 euros entonces la implicación por parte del empresario sí la ha costado pero no lo ha puesto en su bolsillo no lo ha puesto entonces puede ser una forma de motivar al camping de decir oye yo he puesto dinero aquí voy a estar preocupado y no recibo correo me voy a me voy a culpar y luego otra cosa que puede haber influido llevamos tres años malos llevamos tres años que que cuesta sacar los números pero yo no sé si ha cerrado algún camping con problemas económicos no lo sé no creo que ninguno pierde algunos ganamos menos ganamos menos entonces por suerte me consta que hay algunos eres en algunos campings que ya están a punto de cerrar eres que a punto de cerrar que a mí me consta que hay algunos eres a mí me consta que hay algunos eres para rentabilizar más pero que también es una motivación si te va bien con tu negocio y negocios muy personales que muchas veces los pequeños campings el propio empresario está haciendo de recepcionista de mantenimiento y demás y no tiene tiempo para otras cosas burocráticas digamos y como me va bien bueno eso está ahí pero pero como salgo a final de año cubro pues para qué me voy a complicar la vida un poco así por encima la gratuidad que la tengo que poner el dinero de su bolsillo en que más o menos nos va bien y que les hemos metido a todos quisieran o no a todos los campings que estaban en la Federación Nacional se les ha metido porque se metió la Federación Nacional exacto en la misma pedida de asociaciones que no no estaban muy por la labor estarán en la Federación cosas que les hayamos metido y estarán de acuerdo que les hayamos metido pero no les pidamos implicación de trabajo vale en el momento que se utiliza la palabra camping los metes a todos quieras o no quieras bueno de todas maneras de todas maneras tenemos una 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 coyuntura actual que es la que hay que identificar que desde desde la Federación no se va a poder continuar vale efectivamente quizá un error es haber entrado a través de Federación porque al entrar por Federación los metes a todos quieras o no quieras y eso era un poco un imperativo y además ni siquiera me tocas al bolsillo al que se lo tocas al presidente que tiene que gestionar el presupuesto con lo cual el presidente se puede rebotar un poquito esas son amenazas son debilidades las oportunidades son precisamente que los suscriptores pongan esos 300 euros pongan esos 300 euros y ya se preocuparan realmente si los 300 euros tienen un retorno o tienen un retorno o que se les informe o no se les informe y además que sea de permiso entro porque lo solicito no porque me obligas que ha sido yo creo que también un error un error de aprendizaje al hacerlo por Federación lo hemos hecho así en ASEICAR no tienen ese problema porque como ASEICAR no tienen una estructura de asociaciones sino que ASEICAR son empresas cuando ellos toman una decisión el comité ejecutivo toman una decisión por todos y todos la tienen que ejecutar y que no se cargan al presidente y cambian y tal o sea que ellos tienen un grado de operatividad mucho mayor que la nuestra que es el que nosotros intentaríamos conseguir si lo que hiciera fuera crear digamos una especie de instituto ITCC Instituto del Camping y Caravani por decir algo o Instituto Tecnológico o ICC Instituto de Comunicación o ITCC Instituto Tecnológico de la Comunicación del Camping y Caravani no tengo ni idea pero donde realmente fuera de suscripción yo quiero yo pago yo exijo exijo que es lo que tú has dicho yo disiento en el planteamiento ah disiento no creo que haya sido un error que haya entrado no yo no creo que haya sido un error a entrar en la federación no creo que haya sido un error obligado a los campings puesto que no se le ha obligado a pagar nada ha sido una cosa gratuita y nos ha venido a todos muy bien si los resultados hubieran sido buenos no estaríamos hablando aquí luego entonces desde mi punto de vista estamos cargando las culpas contra quien no las tiene las tiene porque desgraciadamente la empresa que se ha encargado de ese tema no lo ha enfocado de la manera adecuada si hubiera habido a lo mejor una reinformación de todos los campings participantes que se lo hubiera dicho a estos señores no van ustedes por el buen camino o no por el que nosotros queremos no estaríamos aquí no tendríamos este problema te doy una pregunta y al contrario a tu pregunta a tu otra pregunta lo primero en ese sentido está claro lo que estás diciendo estamos exigiendo responsabilidades a las empresas que habían y que demás lo comentábamos en Fitur si mal no recuerdo y era exactamente lo que estabas diciendo la reunión de hoy al margen de al margen de tomar decisiones etiquetar y decir ya con con claridad oye Mindproject no lo ha hecho bien Tinkle es una gran empresa multinacional que sabe cubrir grandes eventos como Roland Garros y pasa de la cuenta de los campings porque somos demasiado pequeñitos muy bien ya está dicho ¿vale? pero como por naturaleza joven y positivo a mí no me gusta hablar ya de pretéritos sino me gusta aprender del pasado hacer una raya de lápiz y trazar el futuro en base a los aprendizajes sí que rogaría que dentro del contexto de lo que continuemos ahora mismo hablando y ya dejemos dicho que los que han ejecutado la planificación anterior no lo han hecho correctamente yo incorporo eso simplemente como aprendizaje de lo que no hay que hacer ¿vale? sí que te puedo decir que ya ha quedado muy claro que no puede ser un proyecto de federación española porque muchos presidentes deciden que no quieren continuar y no precisamente por solo esa cuestión sino por una cuestión económica o sea hay múltiples razones por las que se entiende que ese proyecto no es un proyecto de federación igual que la SEAT la confederación de hoteles tiene una serie de misiones muy orientadas a identificar las oportunidades de Tour España con la turoperación etcétera etcétera pues tienen un brazo ejecutor que nosotros no tenemos ¿vale? estamos hablando de la posibilidad de crear brazos ejecutores si hablamos de federación me echaría a mí la culpa y también a RECAL porque junto con los que participamos en la CAUSCAL Gerona nunca participó y cuando empezó a participar fue el mismo community manager que había leído en mi blog que precisamente disiente de todo lo que tal y Tarragona tampoco ha participado jamás nada más que leyendo y en el estratégico reventando con lo cual cuando digo que realmente aquí las cosas no estaban bien planteadas desde un principio se incorporan como aprendizajes ¿vale? que además estas empresas no lo han hecho bien no han ejecutado bien los presupuestos muy bien precisamente por eso los presupuestos tienen fecha de caducidad y caducaron el 15 de septiembre ahora la pregunta que yo me hago es ¿tenemos idea de continuar? mira me llegan propuestas de presupuestos a través de los carmoneros porque claro en cuanto se quedan abandando en estos tiempos de crisis llegan miles de empresas que vienen a cubrir los huecos de mercado ¿vale? community managers a patadas mire de todas formas la decisión de continuar o marcar que es más bien un diálogo creo que eso será un tema de la comunicación del día 28 para tomar decisiones porque aquí podemos marcar caminos y hacer un trabajo para llevar precisamente a esa reunión para que luego en junta directiva se pueda se pueda decir yo estoy totalmente de acuerdo que la federación no puede puede liberar puede unificar puede manejar puede timonear esta nave pero desde luego no creo que la pueda impulsar ni la pueda propulsar y una última observación sobre todo si miramos al pasado a lo que ha ocurrido durante el 2011 cuando valoramos los resultados los resultados se pueden valorar siempre según la vara de medir buenos términos o malos son términos casi absolutos que en una cuestión de este tipo creo que no creo que son difíciles de saber si son buenos o son males podría haber sido mejores son los esperados no nuestras esperanzas o nuestras expectativas estaban por encima de la realidad los resultados se han quedado por debajo de las expectativas que son tantas variables a la hora de valorar o de ponderar cuál es el resultado de este 2011 o de este año que a mí personalmente a mí personalmente me resulta muy difícil poner una valoración única si nos lo planteamos a nivel a nivel ecológico plantamos una varita la regamos y al cabo de un año nos acercamos con el camión para recoger unas cuantas toneladas de manzanas si esa era la expectativa me temo que que sí que no ha funcionado pensemos que era una varita 40 años de no hacer nada terreno estéril el abono que hemos echado es el mínimo imprescindible porque no hemos dispuesto de grandes medios cada vez que se ha intentado hacer algo hemos topado siempre con el problema con el problema económico y entonces si realmente lo que esperamos es recoger el primer año unas pocas toneladas de manzanas es que realmente las expectativas estaban fuera de la realidad todos somos empresarios algunos pueden ya haber encontrado su negocio más o menos en marcha otros hemos participado desde la primera piedra con suspensiones de pagos y con verdaderos problemas gravísimos desde el principio pero incluso los que se lo hayan podido encontrar habrán oído contarle a quien los ha iniciado que cuando se abre el negocio los primeros años son difíciles más o menos años o más o menos difíciles dependiendo de la oportunidad del lugar de la situación pero en cualquier caso siempre hay un periodo de inducción para cualquier cosa que se haga y aquí no olvidemos me gustaría que no lo olvidemos tenemos una memoria histórica débil que durante 40 años no solo no se ha hecho nada sino que al revés eso parece que lo único que se atreve a decirlo soy yo al revés quietecitos que no se entere que existimos no vaya a ser nada nada olvídate ya vamos bien abrimos la puerta de Selena para qué vamos a mover un dedo los campings que ni nos oigan ya vamos bien con el turismo extranjero durante 40 años pasamos a la acción y queremos resultados yo no sé qué resultados esperabais si me preguntáis a mí se ha cubierto tus expectativas pues si tengo que ser absolutamente sincero diré que no pero es que también sé también sé que mis expectativas eran optimistas mi propio mi propio entusiasmo me llevaba a desear que esto produjera más de lo que realmente ha producido bajo un punto de vista puramente pragmático y bajo un punto de vista yo creo que observación imparcial bien lo que se ha conseguido no está mal sobre todo si vemos y pensamos en qué terreno hemos plantado algo nuevo y que se ha regado con mucho esfuerzo eso sí que os lo puedo asegurar con muchas gotas de sudor pero con muy poco abono yo pediría aquí al jefe superior que para los fumópteros y los prostáticos que para los fumópteros y los prostáticos hiciéramos una pausa de 5 o 10 minutos que creo que todo nos vendría bien bien entonces si os parece vamos a hacer una pausa de 15 minutos no más porque enseguida entraremos en el demás planteo lo siguiente y con perdón para aquellos que de alguna manera vinieron con otro espíritu que es el espíritu de no transformar la crítica en una oportunidad la mesa la razón 15 decía abierta sobre la importancia y necesidad de mejorar la percepción del cambio a través de un punto de oportunidades en el escenario actual con lo cual a partir de ahora la mesa en la cual pediremos a los que están ahí citados que hagan la mini intervención de su opinión dentro de las necesidades y oportunidades y demás y ya planteo un tema final que sería ver si de aquí puede salir un comité de impulso un comité de impulso formado por personas en las cuales además podríamos y me consta que participaría el presidente del Segitur participar con nosotros en este comité de impulso de análisis sobre las formas de impulsar una confederación ¿vale? el comité de impulso no deja de ser simplemente personas que desaparecen trabajar un poquito y hacer ese visual thinking de cremar y hacer un planteamiento y vuelvo a decir que nadie tenga expectativas cortocasistas para mantener el ideal y continuar con esta con este propósito o por el contrario o por el contrario simplemente continuar con nuestras guerras individuales a partir de ahí pues casi pues empezaremos por la mesa si os parece luego están haciendo preguntas yo a partir de ahora ya no hablo más solo modelo bueno pues buena pregunta hombre yo lo que veo mucho son lo que veo lógicamente por los temas que me voy a dedicar es un tema de mercado está claro que como hemos dicho hay países que tienen un 40% de cliente campista que suben un medio o 2% hay un recorrido tremendo y la situación económica social que nos permite un recorrido en todo el campo y sumarle nuevos valores como hacer de nuevos papeles dentro de la articulación de territorios o de poder crear destinos como es el sector lógicamente si no tenemos un foro continuo y abierto de debate y como ahora comentaré también transparente pues va a ser complicado va a ser complicado que realmente lleguemos todos a aprovechar las oportunidades que tenemos ahora porque para el mundo del campo y la diferencia de otros subsectores yo creo que viene en buenos tiempos viene en buenos tiempos y además tiene mucho recorrido respecto a otros sectores el tema de los hoteles que lleva 50-60 años desarrollándose cuando trabajas en un destino como venidor súper maduro súper competitivo las trampas son nivel 7 como digo yo y aquí todavía hay recorrido de hacer las cosas bien o sea tenemos esa oportunidad de no dejar pasar de comunicarnos entendernos y poner en común cosas antes Bili ha puesto ahí el ejemplo del modelo de Cintur en mi caso se lleva a él de Cintur también con el joven en esa plataforma y la filosofía que tiene en esa plataforma que era más que inteligencia colectiva y decir vamos a poner en común lo que todos sabemos porque lo que entre todos sabemos lo vamos a hacer muy bien seguro con esa misma filosofía aparte del tema de los MEIs y la parte de Italia yo creo que la tecnología y los modelos de creación de territorio que hay ahora nos permite utilizar ese tipo de plataformas en grupos de trabajo específicos con una agenda estratégica específica por cada uno de los apartados por ejemplo como se hacía el Cintur con los Etelex pues había una mesa de eficiencia energética que viene de la BTH Alberto Carrillo que ha comentado antes había otra mesa de destinos otra de cambio climático otra de aspectos que estaban relacionados con la transferencia tecnológica con la innovación y con la mejora del sector claro si aplicamos ese tipo de plataformas nosotros mismos es rápida es natural es fiable y sobre todo tiene un valor añadido que es que entra el que quiere realmente participar y aportar al tema de valor o sea ya no tiene sentido el tema de la vida del mío sino realmente he entrado y he visto y he aportado he aprendido y he compartido creo que deberíamos llevar un poco esa línea de esa manera podemos aprovechar y sobre todo aterrizar aquellos aspectos en los que realmente tenemos que desgranar y analizar y tomar decisiones en común yo creo que deberíamos ir un poco por esa línea yo estoy de acuerdo se ha empezado un proyecto con muchas ilusiones con muchas ganas han habido problemas han habido falta de infraestructura informativa a lo mejor quizás falta de involucración por parte de empresarios también pero para promover la marca camping o camping calité o camping lo que sea si queremos concienciar al cliente al nuevo cliente porque al cliente de camping no lo tenemos concienciado pero al nuevo cliente un proyecto como este puede ser totalmente viable quizás dándole otra perspectiva y quizás actuando de otra manera pero como confederación española yo creo que sí y le podemos llamar confederación española lo podemos llamar confederación de española de empresarios de no sé qué ¿vale? o sea o lo podemos llamar camping calité si queremos yo creo que sí que se puede hacer y se debe de hacer porque sin olvidarnos después como dice Billy de las batallas individuales porque una cosa es que nosotros hagamos grande la marca después cada uno tiene que luchar para que después vayan a su localidad o a su camping o a su destino o a su creo en algo conjunto ¿no? y perdón antes de que empieces presidente habías comentado que la federación como tal ya no ya no ya no va a apoyar como lo ha hecho hasta ahora no no ojo como lo ha hecho o va a liderar como ha hecho hasta ahora yo creo que sí que tendrías que ser los delanderados bueno si se ha entendido que no va a liderar expreso mal lo que no puede es vamos a ver esto es un barco un barco se puede la federación puede llevar el timón puede marcar las electrices es el que puede y creo que debe con consenso de los asociados marcar las líneas en las que se puede mover pero no puede ser el motor se ha demostrado que no puede ser el motor el motor el motor el motor que mueva la hélice que mueva esta nave la federación no tiene capacidad económica para ello la capacidad económica está en las asociaciones ni tampoco está directamente en los asociados entonces el gasoil que mueva ese motor tiene que venir pues del sector tiene que venir de los de los de los de los empresarios son los que realmente tienen la capacidad para adquirir el gasoil para que esa nave se mueva evidentemente la federación el hormigón lo que le da la dureza básicamente es la piedra la arena está pues para para cohesionar o para para rellenar los huecos que quedan ante las piedras pero sin el cemento no hay hormigón o sea el cemento realmente no es el que soporta no es el que le da la fuerza al hormigón la fuerza al hormigón se le da las piedras con la ayuda de la arena y la piedra y la arena son los empresarios el papel de la federación puede ser el de aglutirante puede ser el que el que cohesione esas fuerzas el que haga el trabajo está claro que aquí nadie nadie individualmente además de poner dinero salvo algunos pocos entusiastas un poco especiales el resto bastante trabajo tiene con su con su con sus campings y con sus trabajos para encima venderse nuestros perinternales evidentemente si la federación tiene que ser la que cohesione la que dirija o mueva mueva esto pero sin motor y sin gasoil yo creo que lo llevamos crudo entonces vamos a ver que fórmula se puede o sea lo que hemos aprendido en este año es que se puede llegar a los medios de una forma positiva que como rebote o como efecto colateral esto produzca que al ser más populares al que un sector que prácticamente estaba ahí en una sombra profunda bajo tierra ahora empieza a ver la luz pues no podemos evitar que cadenas como puede ser alguna de ellas hagan series que no nos beneficien evidentemente no nos benefician pero si nos ayudan a dar luz o sea nos dan a conocer nuestro trabajo es que esa parte negativa de ese conocimiento estoy hablando ahora en este momento concretamente de la serie esta de Conoculo al aire 24% de audiencia es mucho ya veremos en que queda y en lo que dura pero en cualquier caso se hablará de camping no de la forma que a nosotros nos gustaría pero se hablará de camping entonces el trabajo que tenemos que hacer es que ya nos han hecho un tercio que se hable de nosotros aunque sea mal ahora lo que se trata es de reconducir esa 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 iluminación ese ese fogonazo deslumbrante y molesto pues a base de espejos donde lo que seamos capaces como profesionales reconducirlos y iluminar lo que nosotros queremos evidentemente si volvemos al oscurantismo y al ostracismo no surgirán más series como esta pero estaremos como hasta ahora si el 2% de cuota de mercado en España nos parece suficiente pues lo tenemos claro no hagamos nada nos quedamos quitacitos yo creo que hay una parte importante de nuestro sector a decir importante me refiero a número de establecimientos no a lo mejor a número de plazas que viven o vivimos porcentualmente muy alto con un porcentaje muy alto precisamente del público español si consiguieramos pasar en 2-4 años del 2 al 4 o el 5% estaríamos doblando la cuota de españoles puede haber capis que trabajan fundamentalmente el 80-90% con extranjeros con extranjeros a esos pues les afecta poco pero los campings que trabajan fundamentalmente con españoles puede ser fundamental para la supervivencia o para no solo para salir adelante sino para ir hacia adelante yo pienso que es una iniciativa buena no además la idea no fue mía o sea que si fuera mía y les voy a estar defendiendo su idea la idea no fue mía simplemente que me pareció una buena idea y por eso no solo la he apoyado sino que he trabajado todo lo que he sido capaz y de la mejor forma que he podido y he sabido para que fuera adelante que los resultados no son los que se esperaban lo he dicho antes no sé si lo que se esperaba era más de lo que podía dar de sí o realmente podía da igual hemos aprendido que esta forma creo que la idea es buena creo que debemos continuar por este camino y si algo hemos aprendido es que no con esa fórmula a partir de aquí la suma de mentes prodigiosas que estamos ahora mismo aquí pues somos los que podemos marcar una idea desde un nuevo del mismo camino pero por otra por otra vereda por otra senda he ido anotando las manos que se han ido levantando vamos a terminar primero con las intervenciones de la mesa lo digo porque si vamos a entrar solo con lo del culo al aire creo que ahí vamos a tener un break demasiado grande se me ha olvidado se me ha olvidado la parte inicial que era lo que decía que había presentado a David pero no todo el mundo tiene por qué aunque todo el mundo debería conocer a Ralph Heimse Ralph Heimse es el responsable de la comercialización de todas las guías clubs europeas en España también en Francia y además publicaciones todo lo que es mercado offline aunque cada vez está más metido en el mercado en el mercado online y es un gran experto y conocedor de lo que es la comunicación y la distribución sobre todo en los mercados europeos a Ricardo desde luego no hace falta que lo presente y Manuel Ortiz es el director general de TELIS de TELIS en España que es yo me he quitado en Francia y me voy a quedar ahí porque eso sigue para arriba todo el caso tiene una gran experiencia en todo lo que es TMS distribución gestión de datos tanto hacia el cliente como como el internet y aprovecho ya para terminar con Álvaro que es el presidente de Andalucía conocido por muchos no solo por ser el presidente de Andalucía sino por ser en estos momentos de la Federación Andalucía de Camping el otro de la Federación Andalucía de Camping el otro de la Federación Andalucía es el presidente de la FAC de la Federación Andalucía de Camping y además es uno de los impulsores junto con me consta que hay muchos más de una de las cadenas que se ha creado por propia sinergia hay cosas que salen provocadas y otras cosas salen de la espontaneidad y de las afinidades que es el grupo Camping Red que bueno creo que surge de una mesa y al final todo el mundo está oyendo hablar de Camping Red y ahí está como presidente de Camping Red y en turno la palabra ¿es vice? ¿es vice? vice, sí vale presidente ¿es vice? ¿es vice? ¿es vice? yo realmente es que os vea todo como un grupo y yo ya no sé el grupo Camping Red destina una sola imagen Manolo por favor me gustaría ser un poco de abogado del diablo porque si no si hacemos autocomplacencia todos los que estamos aquí que seguro que estamos todos de acuerdo al final saldremos dándonos la mano estando encantados todos y teniendo la idea de que es lo mejor del mundo pero no sé si construiríamos mucho porque el sector es muy grande y hay mucha gente que no está aquí la idea a mí me pareció buena desde el principio y la gente que me conoce sabe que yo siempre estoy por la construcción y por sumar y por win-win y por ganar todo entonces partimos de esa base a mí me parece bien incluso me parece me parece corta yo ya lo dije en su momento confederación de empresarios de Camping Caravanes los proveedores también podemos estar y en ese momento se decidió que no estábamos pero hemos aportado las ideas que podíamos aportar y si hace falta pues las seguiremos aportando partimos de esa premisa y un poco hacer de abogado el diablo en lo que yo he visto desde fuera pero estando desde dentro porque ya sabéis todos que afortunadamente conozco muchos Campings estoy en casa de muchos y eso me da un poco una visión de conjunto nacional lo primero que creo que nos tenemos que hacer la pregunta es ¿quién quiere estar ahí? porque yo creo que hay mucha gente que no quiere estar y parafraseo un poco a Ricardo que decía antes que durante 40 años hemos estado el sector ha estado escondido yo creo que no es durante 40 años el sector estuvo escondido hay mucha gente que sigue queriendo que el sector esté escondido y mucha gente con mucho peso y a mí me puede grabar porque yo sí que lo puedo decir entonces hay mucha gente con mucho peso que quiere que el sector siga estando escondido entonces hay que tener en cuenta que no es baladí y que eso lo vais a tener o lo vamos a tener si nosotros si los proveedores también tenemos que estar lo vamos a tener en contra porque hay mucha gente que pesa mucho y que no va a estar por la hora directa indirectamente abierta no abiertamente poniendo palos a las ruedas no estando haciendo cosas en paralelo eso va a existir entonces que si sale una iniciativa hay que saber que tenemos o que tienen o que tenéis enemigos sentados al lado no aquí en esta mesa pero sentados al lado en muchas mesas de las que participáis entonces como a mí me gusta hacer las cosas sencillas yo me haría la pregunta del quién pero una pregunta a fondo ¿quién quiere estar? no quién dice que quiere estar sino quién quiere estar y va a estar sumando y no resumando y no espiando y no tocando las narices entonces a mí me gustaría haciendo ese abogado del diablo que esté claro quién quiere estar después haciendo abogado del diablo también me parece que ahora sería muy fácil darle caña tinkel mi project mi compañía hostia yo creo que han hecho cosas bien honestamente desde fuera visto desde fuera yo también para la fiesta lo voy a copiar todo el no hacer mal durante 40 años y empezar a hacer cosas es muy complicado es muy complicado y gente que eso a lo mejor es un error de concepto pero gente que no tenía ni puta idea de camping gente que viene de mercadurismo pero que no sabe de camping pero yo creo que se han hecho cosas que hay cosas que se han hecho mal seguro como todos los aprendizajes como todas las empresas como todos nos equivocamos cada día yo el primero y el que más se equivoca pero bueno habría que plantear los objetivos unos nuevos objetivos porque hay una nueva realidad hay un nuevo escenario una nueva circunstancia hay un rodaje realizado bueno o malo o regular aprovechad o aprovechemos lo que se ha hecho y márquense unos objetivos y ahí sí que soy un abogado del diablo que no se nos vaya un poco la olla con cosas muy grandes a mí solo me a mí me funcionan en mi gestión diaria poquitas cosas y siempre las mismas y cada vez que las consigo un objetivo mayor pero si de aquí quiero ir de aquí quiero ir caminando a aunque sea eso a escorial por ejemplo pues el objetivo no lo voy a conseguir o si lo consigo conseguir entonces concretemos o concretamos unos objetivos muy básicos y poco conceptuales había una cosa que ha dicho nuestro compañero Cinturro y tal pues que están muy viejos a mí me gusta yo estoy dentro y luego participo pero Cinturro es otro niño estamos en otro mundo hay que empezar desde abajo con objetivos muy concretos muy sencillitos y en el que sumáis todos por lo tanto ¿qué queréis hacer? ¿quién? ¿y qué? y después ¿cómo lo vais a hacer? ¿o cómo lo vamos a hacer? yo creo que el modelo que puede salir la federación desde mi punto de vista tiene que ser aglutinadora pero no ejecutora la federación no puede ser ejecutora porque no tiene recursos porque no porque no entonces lo acabo entonces para mí el modelo del como es más un modelo dual conceptual acción que no un modelo puramente teórico que es un poco la filosofía de mi intro y yo creo que eso hay que entender que tiene una parte de un concepto bastante pequeño y acabo un minuto solo con el tema de la serie había un premio novel español que decía que hablen de mí aunque sea bien pues aprovechemos no es decir evidentemente ninguno nos gusta yo creo que en eso sí que hay consenso aunque sea mal no, no él decía aunque sea bien él decía aunque sea bien porque si hablan de mí si es mal ya me parece bien bueno es un poco la puerta que os dejo con mi visión esta de de abogado ya perdón solo un instante hay un reza en chino que refleja perfectamente lo que él dice para ir andando desde nuestra casa hasta China lo primero que hay que hacer es levantarse del sillón y bajar al portal vamos a avanzar un poquito perdón por capitulidad por capitulidad por capitulidad recapitalizar 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 lo que has dicho hay una cuestión que es representable tendemos a ser grandes planes directores grandes metas y demás pero a veces trazarnos pequeños hitos y compiéndonos es coherente es coherente metas distribuibles bueno yo voy a aprovechar a que Billy primero quiero decir que Campernel no le ha pagado nada a Billy para que nos nombre 7 o 8 veces que nos ha nombrado hoy y de hecho yo estoy aquí como presidente de la Federación Anderucera de Camping no iba a contar una cosa pero lo voy a contar ya que ha metido en lo de Campernel cuando lo creamos hace 5 o 6 años en el acta fundacional después de mucho debate una de las cosas que pusimos que recogíamos en uno o dos puntos era que queríamos poner en valor la palabra camping en España y obligábamos a los a los que se metieran en la cadena a utilizar la palabra camping y de hecho la cadena nuestra se llama camping red y utilizamos la palabra camping a diferencia de otras muchas cadenas francesas que han eliminado la palabra camping de su publicidad no aparece la palabra camping y de hecho la Federación Francesa de Camping tampoco utiliza la palabra camping porque le diría al aire libre nosotros nos propusimos en una cruzada contra molinos de viento digamos de poner en valor la palabra camping luego cuando nos enteramos del proyecto CEC del proyecto Lodi que se llamaba que se quería pues más o menos eso yo estaba encantado porque la idea que teníamos nosotros era esa de oye dignificar el camping en España que estaba muy muy desvirtiguado si a mí cuando se estaba hablando de crearlo y la idea que se iba a hacer decimos no, no se ha hecho bien tal si a mí en su inicio me dicen que íbamos a abrir telediarios con una iniciativa que se estaba desarrollando en los campings de España y que los telediarios iban a hablar de esa iniciativa yo no me lo creería y en junio hubo telediarios de Telecinco Antena 3 y demás que me dieron como noticia que se estaba desarrollando el día del camping en España y eso salió los telediarios en navidades salió en televisiones pasar las navidades en un camping y demás en Semana Santa me llamó alguien oye que están hablando de camping y tal que para poder alquilar una dotaravana e irte de vacaciones por la península se ha conseguido mucha repercusión mediática Ricardo ha dicho muchas veces se ha conseguido más impactos positivos en este año que en los últimos 30 años si se ha conseguido mucho es verdad que a partir de junio yo no sé por qué se desinfló el proyecto ya se perdieron las fuerzas las ganas no sé o la misma empresa que estaba llevando esto para adelante a lo mejor teníamos que haber accionado ahí decir oye que nos estamos durmiendo vamos a quitar a este que nos está llevando el proyecto y vamos a meter a otra persona que tira del carro y que no empuje es absolutamente cierto que a partir de junio o julio se bajó la velocidad del pistón pero siempre en la memoria estricta el contrato con estas empresas finalizaba el 15 de septiembre ellos lo han prorrogado sin ningún sobrecargo hasta futuro pero que sepamos que finalizaba el 15 de septiembre con lo cual en junio o julio partiendo la base de que julio y agosto son meses muy poco hábiles no estoy justificando este descenso del ritmo pero sí a lo mejor explicándolo un poco no justificándolo pero sí explicándolo lo que se va a hacer creo que tanto la unión que hubo con la federación nacional de camping con la secar era necesaria para echar a andar la sec pero una vez que ha echado a andar así que es verdad que a lo mejor ahora hay que buscar otra estructura otra forma de seguir ahí estoy convencido se creó como un proyecto lobby que se llamaba luego por tema de marketing o tal decían que lo de lobby sonaba muy político muy político muy marcado cuáles son los objetivos de un lobby un lobby la función es presionar para conseguir ciertas cosas si la sec se hubiera creado hace 5 años y estuviera funcionando a pleno rendimiento la serie de que empezó antes de ayer hubiera tenido otro argumento o se hubiera podido influir si hubiéramos sido un lobby empresarial fuerte y teniendo ya recursos y formas de decir oye si vais a hacer una serie sobre el mundo del camping colaboramos con vosotros os ayudamos ya que vais a sacar esto también sacar esto otro se podría haber negociado un poco como la ceca ahora mismo todavía no tiene fuerza ni tiene historia ni tiene estructura se intentó negociar con ellos y creo que ni cogieron el teléfono o algo así y luego una cosilla que había comentado David esta mañana con el tema de crisis que viene de oriente el tema de amenaza y oportunidad empezó a hacer luego hablaremos de eso todo indignadísimo y la verdad es que no es la mejor descripción de un camping pero Billy según estaba viendo la serie hizo una fanpage y yo creo que en 24 horas se han producido más comentarios positivos del mundo del camping que en los últimos 3 años en redes sociales no hablo de que hayan dicho que un camping concreto es bueno o malo sino lo que el mundo del camping como vacaciones ha habido más comentarios positivos en 24 horas se han producido más que en los últimos 3, 4, 5, 10 años el tiempo que llevan asistiendo Facebook tenemos que aprovecharla no llorar porque no van a poner una serie mala sino que la serie está ahí la han puesto vamos a aprovecharla y una cosilla que yo no soy técnico en redes sociales ni cosas rectas pero me ha parecido muy curioso como cuando los campistas han empezado a defender el sector y a defender su forma de hacer vacaciones todos les han apoyado y cuando ayer a la Federación Nacional de Camping con el visto bueno de la Federación de Luzas de Camping también han mandado una nota de prensa y ha salido publicado en algunos medios electrónicos los comentarios que hay cambian totalmente ya son en España ha pasado una cosa los empresarios no somos generadores de riqueza y de empleo somos los malos de la película somos los delincuentes entonces los comentarios que hay ya en las noticias que ha salido la carta de la Federación Nacional de Camping son ya se están quejando estos tampoco es para tanto es una serie de ficción como puede ser que no entiendan creo que no somos nosotros los empresarios los que tenemos que arremeter contra esas series sino que son los propios panquistas los que lo están haciendo muy bien y los que están defendiendo su estilo de hacer vacaciones ya solo comentar eso que dices es cierto es que veníamos hablando en el que hace antes y es que el sector del camping tiene una cosa que no tienen los hoteles y no tienen otro lugar y es que realmente a través de las redes sociales el poder lo tiene el usuario cosas son lo que la mayoría del cliente dice eso ahora mismo ya es así y en segundo lugar es que el cliente está con nosotros el cliente campista yo no he visto en ningún subsector con un cliente tan fiel y tan implicado y que es tan al prosumen o sea consumidor el que te ayuda a construir el producto te ayuda a moverlo lógicamente tiene que ser el propio usuario nadie más creíble que ellos para defender esa posición incluso delante de una administración una pequeña cuestión y ya por alucinar efectivamente bueno la idea se la debo a mi mujer que yo estaba un poquito indignado escribí un post sobre la de la serie y antes de que empezar la serie dice ¿por qué no se hace una fanpage? y automáticamente digo si así es que realmente el activo principal de la promoción de los campings está dentro de nuestros suscriptores que son los propios campistas hacer una fanpage pues se tarda se tarda en dos minutos ¿no? realmente el volumen de manifestaciones de me gusta y la gente comentando en positivo le han dado la vuelta a otras personas que se han creído se ha generado una cantidad una cantidad de conversaciones entre ellas que tenga tiempo de repasar con las todas la verdad hay algunas que me da una que se mete con mi camping porque yo me dejó como muy caro digo estoy estudiando en el siguiente del camping pero ha tenido una vitalidad tremenda y además lo que lo que hemos hecho algunos y algunos que nos presenten en esta sala y otros no saben es que se han ido a la propia fanpage de Tecnología del Pulolaire que es una estrategia como puede ser cualquier otra ¿no? y colgar los contenidos de los indignados ahí dentro ahí sí que se está generando el arte marcial está de aprovechar la fuerza del control Aikido vale pues en este caso poco podemos hacer con antenas es que lo que buscas es captar audiencia en cuanto a la Federación Española le llame y le diga no pongas esto automáticamente dicen un punto más de audiencia vale genial pues no hay que hacer una maniobra de Aikido y aprovechar precisamente nuestro mayor activo que son los campistas para que ellos pongan patas arriba la serie y lo están haciendo vale entonces una de las propuestas esto sería una campaña en Facebook pero Facebook es uno de tantos canales otro ha sido la nota de prensa que se ha hecho que en algunos sitios tiene comentarios buenos y otros comentarios malos y de hecho por ahí colgaba yo esta mañana una de ellas que me lleva por la letra y digo los comentarios dicen mucho ¿no? los comentarios los vienen desperdicios esto lo comentaba esta mañana fijaros que me queda un perfil con el mismo perfil que ellos de tal manera que cuando parece que a ver parece que sea Antena 3 quien está hablando una cuestión un poquito de y costó dos minutos además lo hice durante la serie que ni siquiera la vi porque me producía tal tal re amargor pero la estrategia es multicanal Facebook no es nada Facebook el pasado mañana será otro canal ahora mismo pues se os invita a que cojáis esta fanpage y la viralicéis dentro de vuestra fanpage de tal manera que el elemento sea exponencial yo que tengo 3000 fans meto a mis 3000 fans que en full timeline lo van a ver un 2% lo meto en el ladero que tiene 2000 más pum 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 se están generando cantidad de ruido y luego no olvidemos una cosa quien inventó las redes sociales los estudiantes los foreros los campistas los campistas ¿verdad? los campistas a través del RCI y ya se metían con BBS con Breaking Board Systems y yo decía pero esta gente aquí ya con BBS con model de 1900 paudios por segundo ya estaban ellos conversando en internet cuando aquí no existían ni redes sociales ni leches ya con los peces no se os acordáis la tecnología de HP que cogían y hacían los foros ya se montaban ellos sus foros peleas, movidas y tal y cuando se asamaba un empresario por ahí en dentro se los comían ¿vale? y ahora ya no hay foros ahora hay comunidades comunidades auténticas de campistas ¿habéis oído hablar de la comunidad de usuarios de hoteles? no existe eso quiere decir que ellos no tienen el mercado de suscripción del hotelero como tal no existe pero el mercado de suscripción desde el estilo de vida camping existe como tal con lo cual es simplemente hacer un aikido y no solo con el culo al aire sino con toda la puñetera reputación hay uno por ahí que ha caído en el timeline que dice la verdad es que me da un poco de vergüenza y me siento mal cuando voy al trabajo y digo que he estado de vacaciones en un camping porque desmerece mi propia mi propias vacaciones cuando lo cuento y me hace sentirme mal y tal y dices pero ¿por qué? tengo yo que justificar a mis compañeros y esta serie encima me pone peor se van a pensar que yo voy a un sitio de estos y el hombre se expresaba indignado porque el hombre no tenía ninguna intención de cambiar su modelo de vacaciones en el ámbito cárcel dicho esto volveremos a la mesa y había un turno de palabra yo soy Marcos soy provincia de un camping soy nuevo en esto no tengo mucha idea en el mundo del turismo porque vengo de la hotelería y no puedo estar de acuerdo como te ha dicho Ricardo de que presidente con el tema de lo de la serie me parece que no es bueno que hablen de nosotros aunque hablen mal en ninguno de los casos sí que es cierto que el tema de la civilización que tenemos en el sector que yo he visto en este año que he estado es terrible y tremenda y eso es un activo que tenemos impresionante que lo debemos de aprovechar pero yo no sé ni cómo es la estructura de la federación española ni de la confederación no sé en qué porcentaje la confederación está intervenida tanto por ASECAL y nosotros no sé cómo está pero no sé si la federación tendría que hacerse mirar el tema del marketing de un poco de marketing a la hora de posicionar al camping en general y hacer alguna campaña polititaria en televisión no dejándolo en manos de los medios de comunicación medios de comunicación bueno yo no lo sé yo estoy diciendo que no sé cómo cómo está cómo está el tema pero Chica tiene un pequeño plan estratégico de marketing pequeño tampoco estoy hablando de gastarnos un mineral pero si nosotros podemos hacer tres secciones publicitarias los campañas como el mío que tienen 80 partidas seguro que la federación puede hacerlo también en algún medio de comunicación y no se puede pagar el dinero pero quiero decir yo que sí que deberíamos de plantearnos desde la federación porque creo que es que es la 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 que tiene a todos así que es un plan de marketing olvidándonos de la serie de televisión y olvidándonos porque creo que tenemos campings espectacular no dejar los manos de las notas de prensa que podamos sacar te cuento un poquito cómo está la situación actual la federación nacional como tal no deja de ser un ente aglutinador de asociaciones y tiene un presupuesto y unos objetivos y unos estatutos y con lo cual dentro de esos objetivos estaba por lo menos estaba hasta la actitud ahora está en jaque estaba la promoción la promoción en mercados exteriores ¿por qué en mercados exteriores? porque Turespaña por definición por el tema que comentaba antes David que precisamente las transferencias de competencia autónoma no podemos obtener ni un solo duro para ninguna promoción que tenga lugar dentro del territorio nacional eso quiere decir que las promociones se hacen fuera de hecho pues los los enviarán muchas veces solicitudes para que envíen cajas de tal o ese folleto que ha dejado por aquí pues viaja por Birmingham por Düsseldorf y demás normalmente con dinero de Comunidad Valenciana y de Turespaña aunque este año parece ser y esto es su última primicia este año no ni con Turespaña ni con la Comunidad Valenciana entonces realmente ahí habría que modificar los estatutos de la propia Federación Española para poder definir que sea un objetivo el hacer marketing dentro de todas maneras es un ente muy político la Federación Española de ahí que la Confederación se trate de otra digamos otro proyecto sin ánimo de lucro donde los objetivos sean precisamente la promoción de lo que estamos hablando aquí pero las campañas de televisión cuestan la pasta tremenda los que hemos tenido la oportunidad de reunirnos todos los viernes y lamento tener que decir que la inanición de julio y agosto se produció porque nadie participaba en los confcales los viernes porque todo el mundo estaba en temporada alta y así de claro no se le puede echar en ese caso la culpa ni a May ni a T India ni a nada solicitaban notas de prensa de ocupación solicitaban nadie le respondía y decían esta gente pasa en nosotros es decir la factura y ahora pero esto es un juego de retroalimentación y yo te pido los datos estadísticos y tal y hago una nota para Andalucía y la y tal y otra para tal y nosotros y el equipo por eso antes de identificar la ponencia es decir que los que están en estos momentos en los comités tácticos o técnicos o estratégicos o demás no son los que deberían estar o sea Andalucía está muy operativa desde que está John ¿por qué? porque el rol y el trabajo de John es precisamente nutrirnos ves ese ejemplo oye pues resulta que yo llamo Álvaro y Álvaro nunca tenía tiempo para nada me manda John vale pues oye pues John ¿por qué no metemos a John en el táctico? a partir de ese momento de repente Andalucía empezó a tener contenidos en los mercados las campañas cuestan dinero y el motivo por el cual estamos reunidos aquí al margen de que la la iniciativa si la hiciéramos desde federaciones españolas no podría entrar el caravani como socio entonces la confederación se creó con la posibilidad de darle cabida también a CECAT que es la financiación de empresas fabricantes y distribuidoras de ramping y caravani y comercialización que tenemos aquí presente en la sala al responsable pero es que cuando lo ha comentado Manolo ahora la verdad es que si en un inicio tenía sentido una estructura de fabricantes distribuidores y tal pero si vamos a reconceptualizar y estamos pensando en una pizarra en Magdo porque no tienen cabida absolutamente todos los que les agrega valor las campañas de promoción ahora que luego sea más acertado o menos acertado una campaña en televisión u otra cosa yo ahí como creo que ahí es cuando ya entran los expertos en marketing en términos de decir bueno el capital que tenemos es este y nos vale y nos da un anuncio o para 20.000 notas de prensa pues ya es una cuestión ya de ejercicio de rentabilidad en términos cuantitativos de la eficacia de campañas la televisión es muy cara y además es muy aprovechada es muy aprovechada y sabéis que Antena 3 ha aprovechado el momento antes del verano para emitir el Tarragona paraís en llamas y nos pusimos muy fuertes contra ello e intentando parar a callejeros yo personalmente tuve una borda con el comité táctico no os acordáis porque es que sabían empeñarme ni ir a mi camping y yo a la callejeros no le quería mi camping ni de coña y como ya me habían hecho lo de vivir al aire libre o no me acuerdo lo de manera de vivir del año anterior que precisamente había un cliente no, no, no te preocupes me lo pusieron portador no, no atributos y digo vigilarlo 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 al final se meten dentro de una caravana con tan mala suerte que el pobre cliente se tira un pedo claro en ese momento que iban acompañados del animador haciéndoles un poquito el barrido y tal esto no lo sacaré esto no lo sacaré no, no, no no, no te preocupes y yo creo por dentro está ya mejor el nuevo y el nuevo va a sacar el pobre cliente colorado le salió en manera de dirigirse a un pedo ¿vale? entonces en temas de televisión hay mucho que aprender y para eso hay expertos yo no soy un experto en televisión ni mucho menos y yo puedo decir que luchar contra la corriente no forma parte de una estrategia coherente en todo caso lo del CAI no sé qué y jugar un poquito y realmente identificar cuáles son nuestros objetivos de aproximamiento pequeños hitos alcanzables con el dinero que tengamos que no sabemos cuáles alcanzarlos y marcarnos nuevas metas obviamente con un target a largo plazo que es llegar por ejemplo a converger con ratios europeos de población campista que sería vamos perdón con respecto a lo que has dicho de una campaña lo que se hizo fue ver de optimizar el dinero disponible el dinero disponible no daba pero para nada ni siquiera para un anuncio en la televisión nacional que es lo que se intentó hacer que ya que no teníamos dinero para poder un anuncio abrir tele diarios una noticia de 30 segundos o 40 segundos en un tele diario tiene infinitamente más impacto que una casi que una campaña entera y eso se consiguió o sea lo que se buscó precisamente fue que a través de las notas de prensa provocar producir unas intervenciones unas salidas en las televisiones hoy día es el cañón que llega absolutamente a todos los hogares con un mínimo costo es más con un costo cero el costo era las empresas que producían esa nota de prensa los contactos para producir esa nota de prensa y que saliéramos a la televisión o sea creo que el dinero que se ha invertido en esta campaña si hubiera sido invertido en una campaña de publicidad es que de verdad probablemente habría dado para uno o máximo dos anuncios en la televisión nacional en máxima audiencia y os aseguro que hemos abierto un montón de tele diarios me permitís dos minutos que os cuente una pequeña historia con respecto al tema de las televisiones yo no soy un experto en televisión pero he sido el director del camping en Escorial durante 29 años el camping en Escorial es un icono sobre todo en Madrid en Madrid hay 22 campings el camping escorial en solo representa el 40% del total de las plazas es con mucho el camping de más calidad entonces cuando las televisiones sobre todo Tele Madrid Antena es cualquier televisión que haya querido hacer algún tipo de reportaje en Madrid venían a Escorial con el tema de callejeros en un programa que no era con el culo al aire pero era también con respecto a la crisis una alternativa para vivir en los campings entonces se me pidió una entrevista y quedó absolutamente claro que el objetivo de mi intervención era aclarar aclarar de una forma inequívoca que no se puede vivir en los campings en la Comunidad de Madrid hay una legislación además en este caso pionera con respecto a la permanencia indefinida en un camping y tal esa fue la permisa con lo cual toda la entrevista fue en esa dirección no era en directo cuando se emitió el primer programa por montaje y yo decía que en el camping de la escoria no había gente ¿vale? automáticamente hubo una respuesta una respuesta por parte de nuestro equipo legal unas no sé si amenazan en fin les amenazamos porque realmente se nota como consecuencia de nuestra reacción y la amenaza de denuncia y de tal rehicieron el montaje porque teóricamente ya lo tenían los masters mentira porque hicieron un montaje correcto o sea de pasar a decir que en el camping en la escoria vivía gente quedó absolutamente claro porque previamente había unas imágenes de un camping que ese es otro problema que tenemos había un camping en el que sí que vivía gente salía un señor allí diciendo no porque es claro yo llevo aquí 5 años bla 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 sin transición cortaron mis frases de tal forma que inducía a pensar que la escoria ha pasado mis manos en el montaje nuevo quedó absolutamente y ahora vamos a ir a un camping y ahora vamos a ir a un camping en el que no se puede vivir porque la ley bla 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 ¿cuál fue el resultado de esto? que además os recomiendo y que lo difundáis si en alguna vez os hacen alguna entrevista que no sea en directo que sea en diferido coger a uno de vuestros colaboradores con una cámara a ser posible lo más aportosa posible y filmar y filmar en paralelo o sea de tal forma que el tipo de la televisión está grabando y justo a medio metro uno de vuestros colaboradores también está grabando esto les o sea no pueden hacer lo que me hicieron a mí porque tú tienes un máster igual que el de él con lo cual entonces la demanda es la que es esta me he contado esta anécdota conclusión porque me he enrollado más pero quería llegar a una conclusión no podemos controlar lo que hacen los realizadores no podemos controlar lo que hacen las televisiones incluso en una entrevista totalmente controlada la pueden manipular ya no imaginaros en cualquier cosa que ya no está tan que no está tan en nuestras manos entonces lo que creo que debemos de hacer es y me has entendido mal o yo lo he dicho mal cuando me ha dicho que me parecía positiva esa serie en absoluto he dicho que esa serie iba a hacer ruido que ese ruido se convierta en música a lo mejor es trabajo es trabajo nuestro o sea el ruido no lo podemos evitar se ha hecho todo lo posible para que esa serie para que nos dejara entrar no nos cogieron ni el trabajo no hubo forma nuestro abogado nada es fruto porque ahí ahí se acabó es fruto de la imaginación de nuestros guionistas con lo cual pueden hacer lo que quieran porque no es un reflejo de la realidad ese no reflejo de la realidad nos está jorobando vivos es un ruido que no hemos podido evitar no vamos a poder evitar no podemos controlarlo está por encima de nuestra capacidad de nuestras posibilidades entonces ya que se produce ese ruido vamos a ver si somos capaces de ese ruido o enmascararlo lo suficiente o convertirlo en música tengo un deadline de la una ¿por qué? un deadline a ver esto es una idea como sabemos que el tema económico es tan importante y que no hay dinero para hacer campañas y todo eso bueno pues hay que pensar con la cabeza también se pueden hacer cosas sabemos todos que cuando alguien ha querido hacer ruido y que los medios de comunicación le hagan caso pues hay que hacer cosas pero grandes ruido para que se enteren los medios y vengan a ti en vez de ser tú el que vas a buscar a los medios entonces una forma sería bueno pues hacer una tormenta de ideas donde los campings igual que lo del día del camping podría funcionar pues una idea por ejemplo una idea por ejemplo como bueno aprovechando el tirón de la serie que no habría que dejarla pasar porque está ahí y antes de que la quiten que es posible que la quiten porque es malísima habría que aprovechar el tirón de que están hablando de ello pues al mismo tiempo habría que por ejemplo hacer una idea ¿qué tenemos en España? problemas ¿qué tenemos? crisis ¿qué es lo que están haciendo en la serie? están dando a entender que estamos que no tenemos un duro que la gente está fatal ¿qué tal? bueno pues ¿qué queremos? que conozcan los campings una idea pues vamos a invitar todos los campings españoles o todos los que quieran unirse a la cosa vamos a invitar por ejemplo familias con más de tres hijos invitados unas vacaciones y el camping además se va a encargar de que no les falte de nada que conozcan bien lo que es divertirse los niños y además los vamos a grabar vamos a grabar todo y nosotros mismos los vamos a colgar en red con lo cual pues podemos ahorrar dinero en medios y los medios ya vamos a hacer lo que nosotros queremos y va a salir lo que nosotros queremos y bueno vamos a tener que ponerla en el tag estas son las ideas vamos a tener que ponerla en el tag un aplauso esto es de lo que tenemos es la organizadora del lead up de la marina no digo que si a alguno le quiere hablar y además mi mujer para que realmente hagamos una métrica correcta abrir telediarios tiene un coste enorme y tiene un valor de repercusión enorme yo he oído hablar de que el proyecto de confederación ha sido tremendamente malo y he oído a Manuel Ortiz decir que tenemos grandes enemigos yo realmente me pregunto donde está la mitad de la verdad ¿vale? porque ni me ha parecido tan mal ni me ha parecido tan bueno como conclusiones de la jornada me gustaría son la una y me voy a tener que ir y me está llamando Cruz por otro lado me gustaría por un lado ver si de aquí puede salir un compromiso aunque solo sea de algunos de que el 30 de junio volvamos a realizar cada uno con nuestros medios y nuestras capacidades independientemente que hayamos conseguido luego algo más el 30 de junio volver a ser un gran día del camping en todos los campings que podamos eso por un lado ¿por qué no abrir una plataforma de intercambio de ideas en torno a cómo darle la vuelta y aprovechar el impulso mediático que tiene en estos momentos el camping a vivir en el camping con ideas que de alguna manera podríamos hacer el Aikido ese y darle la vuelta y tal y al margen de eso ver si existen realmente personas que se puedan manifestar aquí o fuera de aquí que quieran trabajar en un comité de impulso en la que están invitados todos los sectores desde el camping la fabricación el de distribución el de la comercialización y el de la tecnología y la madre de la pared así de claro y a partir de ahí descremar un poquito esto que sepáis que esas reuniones no suelen tener lugar en presenciales algunas sí pero lo antes son confcal son skype son base cam o son cualquier gestor de proyectos o con tecnología y tal porque yo particularmente no tengo tiempo que dedicarle puedo vengar esto o sí más turnos yo quería quería concluir la parte tal voy a pedir el cierre del presidente después de la última presidencia de la última pregunta sobre lo que has dicho de el día del camping con una iniciativa que tuvo mucho éxito pero que ahora ya es repetitiva realizarla nosotros con respecto a nuestros clientes a mí me sigue pareciendo muy buena idea y nosotros de hecho lo seguimos haciendo en la costa tropical pero yo creo que este año si queremos volver a salir en los medios vamos a tener que hacer otra cosa yo creo que la idea de tu mujer es estupenda puesto que nosotros también lo hicimos nosotros antes lo que hacíamos era un colectivo determinado dedicarle ese día es decir que por ejemplo minus válidos de la zona los invitábamos a pasar un fin de semana gratis le organizábamos toda serie de actividades y aquello realmente el marketing se llama un claim un claim en torno con call to action en torno a algo que ya existe que es el día del camping cuidado el día del cáncer no lo van a quitar otra cosa es que lo especificen ya pero ya no es tan novedoso yo creo que con la idea de ella ya si es novedoso otra vez la idea de ella es crear ideas cuidado bien pero esa es una idea muy aprovechable a mi me ha parecido estupendo si 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 lo que hay que meterle es más agregarle valor al propio producto del día del camping y luego saber meterlo en medias es complicado el día del camping puede que tenga menos repercusión o al revés más porque cuando algo se consolida pero no vamos a desperdiciar la ocasión le vamos a sacar todo el juego que se pueda o sea si se participaron 30 campings y en esta versión conseguimos 150 campings a lo mejor conseguimos lo mismo más pero algo hay alguien que fue el jefe de Dalí Vicente que no está aquí en esta sala pero sí que hay unos cuantos que han trabajado para él que cada año saca una campaña y abre un telediario ¿vale? les paga la gasolina y los lleva a sus hoteles este año ha conseguido un contrato con una empresa con dos bancos financieros y les financia las vacaciones luego les regala la de los parados ya no recuerdo cómo era pero todos los años en julio seguro que sabían de quién estoy hablando todos los años abre un telediario y lo único que le hace es meterle un poco de creatividad a sus campañas de marketing o sea que lo que ha dicho mi mujer es meterle creatividad ser diferentes añadirle valor a la propuesta me da igual que sea ahora en torno a lo de la fuerza y a la inercia que tiene la serie y además también en el día del camping y porque no nos inventamos otra más porque no plantamos algo todos del mismo día o sea la cuestión es catalizar mover todo eso eso necesitamos un alguien que lo haga y ese headhunting ese Álvaro Carrillo que sería la persona que por ejemplo necesitaríamos no lo tenemos y no lo podemos ni siquiera buscar porque no tenemos ni siquiera los objetivos pequeños alcanzables adelante que una de las cosas cuando se creó la CEC una de las cosas que se nos dijo y ahí sí creo que hemos fallado es que todos íbamos a poder aportar ideas a la CEC y la comunicación iba a ser directa desde la CEC con cada camping individualmente y a lo mejor muchas ideas como esta que es muy buena idea o la del día del camping otras muchísimas ideas muy buenas se han quedado sin desarrollar porque no ha habido esa comunicación desde el empresario del camping individual a la CEC ahí hemos fallado totalmente porque eso sí se nos perdió de que iba a haber esa posibilidad y una comunicación directa y no es que ya se ha recibido o se ha recibido el mail es que no se ha producido esa comunicación individual para aportar una idea o una sugerencia o una cosa ahí creo que hemos fallado de ver a hacer y lo manifiesto además de como una crítica como una oportunidad de ver sí, sí, claro total de hecho yo hace poco abrí una encuesta que aún no lo ha de eso que es que opinaba sobre la CEC y yo online la habéis contestado muchísima gente y aún no ha sacado un informe de interpretación de lo que la gente ha opinado pero ahí hay barra libre de cosas bueno, se han entrado hasta los autocarabalistas que dicen que los campings desaparezcan para que podamos entrar todos y no tengamos entrar los campings hay para todos pero en todo caso es verdad que debería de haber una oportunidad que el flow de ideas la dirección de ideas fluyera de todo porque la idea la mejor idea a veces no la dicen a los que mandan